Yo creo que no le han sabido informar bien, el suéter que manejó ayer, que presentó que era de algodón, es un suéter de acrilán, de acrílico, no es algodón, lo único que cambia es el color, eso tampoco afecta tanto los costos, no le han aceptado, el gobernador no es experto en el tema, pero tampoco es un suéter de algodón, cabe aclarar esa parte, es un suéter de acrilán, es que sean incluyentes, que sea pública la licitación, que no se ha abierto, estamos restringidas, no reconocemos las bases, no ha habido una licitación abierta para que puedan participar, la industria del vestido, yo creo que lo peor que le puede pasar a Puebla es que se hagan otros estados, o que se hagan empresas que no tengan que ver con el gremio, hoy en día más que nunca lo dejamos y los costos, pues ahí estaban.